Nada, por allá. Por allá se murieron. Y no. ¡Pum! 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 ¡Ahí está! ¡Pum! ¡En el deseo! ¡Auch! ¡Eso es lo que pasa a soler! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Soy un pinche capeta! ¡Pum! Bienvenidos a todos a este nuevo video para el canal aquí en Halo 5 Guardians en fracateredos míticos. Vamos a estar jugando una partidita. ¡Pum! 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 Bueno, partida para el canal. ¡Pum! Ya como no hemos hecho Twitch ni nada, ni siquiera he dicho ¡Ajá! Volveré un rato, pero no. Ni siquiera eso. Bueno, el chiste... ¡Pum! ¡Ahí! Vuelve un trucayo... ¡Uy! Eso lo puse rozando, toma. ¡Uy! ¡Eso también! ¡Pum! Así, me lo pelan Bueno, el chiste es que Estamos aquí de nuevo para traer Nuevo contenido ya también en el canal Y pues si les gustan así videos narrados Así las cosas Así partidas vivas Bueno, narradas en vivo Mientras juego, pues Me apoyarías con el like Y con eso me animarías más Para Es algo complicado hablar Y Y jugar al mismo tiempo yo creo Bueno, el chiste es que Me apoyarías con el like para saber Si les gusta este tipo de contenido y subir un poco Más de Halo y otros tipos de juegos Jugando así para el canal ya Y sobre el Twitch Yo creo que por el momento vamos a estar todavía desactivados Vamos por aquí También quiero agradecer A las personas que me ayudaron en este Profil Bueno, el perfil ahora yo Este video que Es el Iktangox Sinta Iktang Drago El Drago Se los agradezco por apoyarme en este video Y si te gustaría parecer Ya sabes Mándame tu GTV Para Auches solo yo Para Que puedas participar en un próximo video Bueno, vamos a continuar con esto Vamos a continuar con esta partida Que se está poniendo algo interesante Vamos Parkour Así Ay, no manches ¿Estás viendo esa bala? Ay, toma No, espérate Ah, cachazo Ah, de Gago Ah, escopeta Toma Ah, está muy buena Ahora, Ticabello Escapita, recarga Ay, aquí hay otro Ay, toma Recarga Ahí hay otro Ah ¿Cómo me dio? Me dio mi callo No se vale Ahí Ándale, Ticabello Ándale, porca Ticabello Eso te pasa Vamos Vamos para ahí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poder Gatuno Oh, sí Nada para acá No se suman Ahí, toma Ahí está Vamos para acá Vamos para aquí Para aquí Para aquí Un poco más Y Así vamos bien Toma Ay No le di Lo chistoso es que me meto para frente Creo que le disparará la pared en vez de mí Vamos para acá Para aquí Para nada Y vamos para acá Espérate Ya te lo he visto Me dolió Eso no fue bonito ¿Sabes? Eh Eso no fue bonito Ahí Pum Pum Ouch Ese men ¿De dónde salió? ¿Quién sabe de dónde habrá salido ese tipo? ¿Por qué no lo vi? Entonces vamos por acá Ay, güey No mames Te vengaré, amiguito ¿Quién fue? No, pues creo que se murió Entonces vamos, vamos, vamos Ahí está Ay, ay, toma Muere Ay, dos balas ¿Qué? Ah Ahí, ese no fue uno Ese no fue bonito Ay, mira Eso es el primer lugar Eso es bueno Eso es bueno Eso es un progreso Vamos Voy yo Oh, toma No sé ni si le di seriamente o no Ahí va Ah, abajo Toma Ah, yo lo quería asesinar Aunque preferiría el otro Y... Ay, yo te vi Ay Oh Hola, pared ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y yo? Te he morido, creo Jeje Vamos Vamos Una, dos, tres, cuatro Ups Ay, qué chiste Me cayó Vamos, vamos, vamos Uy, se murió Toma Me cayó Ah, no, no fue Me cayó Está bien, está bien Nemo, nemo Ahí va Uff Auch Dalió Bueno, vamos Treinta y cinco No Cuarenta y cinco Cuarenta y nueve No, treinta y nueve Ay, no veo bien Necesitas los dentes de nuevo Pum Ah, sabía que sigues ahí Toma Ay, se te lo mataron Ah, me ganaron este tiro Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Ahí uno Ahí no le di Ahí toma Ah, sí, muerto de victoria Bueno, si te ha gustado el video Apóyame con el like Y hasta la próxima Rápido, 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 rápido Gracias.